¡Suscríbete al canal! ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Con este tema damos comienzo. UPTC Radio 104.1 presenta 50 años con Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá. Toda la discografía y la vida del artista, ícono de Navidad y Año Nuevo, de fiesta y alegría en Colombia, repasando sus huellas con los teenagers. Los hispanos. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con él. Y los graduados. 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1 ¡Esa es Colombia! Gabriel Ucho es un muchacho que toca con emoción. Gabriel Ucho usa bigote y es el rey del saxo con caporrito casamba. ¡Como el barranquillero! Le gusta la parranda. ¡Como el barranquillero! Muy buenas noches para toda la audiencia de 50 años con Gustavo Quintero. Hoy en nuestro programa número 7 de esta temporada 2021. Y continuamos celebrando el nacimiento de Lucho Bermúdez hace 109 años, un 25 de enero. Y recordamos cómo en el año 2012 el Ministerio de Cultura hizo un gran homenaje nacional, invitando a cuantos quisieran participar en ese homenaje al maestro Lucho Bermúdez. Y 50 años con Gustavo Quintero se hizo presente con una primera parte que ya examinamos en el programa anterior y que continuamos en el día de hoy. Les saluda Álvaro Torres desde Tunja y les brindo un especial saludo a mujeres que participan activamente en el chat de este programa que se oye y se ve en la señal de UPTC Radio, la 104.1 y lo ven ustedes en el canal de YouTube de Álvaro Enrique Torre Rodríguez, quien les presenta este programa. Y vemos que activamente están participando en el chat personas como Olga Ormaza desde Porto Viejo, la provincia de Manaví en Ecuador, como Asenet Palomino de Cali, María del Carmen Aguirre Arias, parece que es aquí en Boyacá, a ver si hoy nos cuenta María del Carmen desde dónde nos está sintonizando, Fanny Benavides desde San Juan de Pasto, departamento de Nariño, qué alegría desde tan lejos, ¿no? Y Griselda Uribe que hace algunos días no aparece, pero sabemos que nos escucha en Medellín. Pues bien, hoy vamos entonces a hacer un repaso, dándole muchísima importancia a esto que ustedes escuchan al fondo, Gabriel Uribe García, el padre del maestro Jaime Uribe, que es el alma y nervio del sonido de hispanos y graduados en Colombia, el saxofonista número uno del país, y su padre, Gabriel Uribe, fue bautizado por Lucho Bermúdez como el rey del saxofón. En la voz de Matilde Díaz, ese tema se llama Gabriel Uribe, y vamos a recordarlo tanto en algunas apartes cortos de su aporte en la música andina de Colombia, y haciendo un parangón con su hijo, el maestro Jaime Uribe. Y ahí para allá vienen los teenagers, los hispanos, los graduados, con todo lo que encontramos en la discografía de estos maravillosos artistas que acompañaron a Gustavo durante 60 años de vida artística prácticamente. Vamos a empezar entonces cómo celebró la UPTC en esta segunda parte del programa del año 2012, en noviembre, participación a nivel nacional en algo que se llamó Celebra la Música en homenaje a Lucho Bermúdez, organizado por el Ministerio de la Cultura. Y eso va. Este Monta es muy sincero y es amigo de verdad, lo mismo que el gran colega, Don Alejandro Tobás, su caporrito casamba, como el carranquillero. Le gusta la barranda, como el carranquillero. También quiero despedir de mi patria colombiana, de mi goza pura y limpia, que a nuestro porro encalana, su caporrito casamba, como el carranquillero. Le gusta la barranda, como el carranquillero. Bueno, ¿cómo les pareció? Algo como un poquito fuera de contexto para la música que estamos escuchando, pero es para recordarle a los oyentes o saber informarles cómo esta música que fue tan exitosa en Gustavo Quintero con los hispanos, con los graduados, viene muy de atrás en el estilo del saxofón de Gabriel Uribe, el padre de Jaime Uribe, que fue, digamos, la persona que puso el ritmo, el músico, que puso el ritmo de hispanos y graduados durante 20 años. Vámonos también con un tema un poco raro, pero que también hace mucho juego con esta celebración de la música colombiana en el día de hoy. Un tema que grabaron tanto el padre Gabriel Uribe García como el hijo Gabriel Jaime Uribe Espitia, un bambuco colombianísimo que se llama Como Pades en Guayabar. Vamos a escuchar pegaditos la versión del maestro Gabriel Uribe y enseguida la de su hijo Jaime Uribe como Pades en Guayabar. Ahí van. ¡Gracias! 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 Un poquito extraño este paréntesis con la música colombiana pero de eso se trata estamos en celebra la música y también esta música con lo que bailaban tal vez nuestros abuelos años 50 años 40 está representada con lujo detalles por el maestro Gabriel Uribe y por su hijo el maestro cumbre del saxofón en Colombia en estos momentos Jaime Uribe profesor de la Universidad EAPID en Medellín y músico de primer nivel en todos los conciertos de importancia allí está el maestro Jaime Uribe en 1957 el periódico colombiano El Tiempo informaba para el mundo muy destacadamente en primera página algo sobre la música colombiana y decía que Gabriel Uribe en el Teatro Colón de Bogotá como solista concertista en el concierto para saxofón y orquesta del autor sueco Lars Erik Larsson fue todo un acontecimiento magnífico de todo un año musical que el maestro Uribe se encargaría de superar con sonoros superávit de aplausos poco después de su interpretación del concierto para clarinete y orquesta de atardecer empatiazado del colombiano Alex Tobar del que también hemos hablado vea como es la vida los dos saxofonistas del maestro Lucho Bermúdez eran Gabriel Uribe y Alex Tobar los más destacados los que lideraban el sonido el ritmo de la orquesta de Lucho Bermúdez por eso estamos recordándolos tanto y recordar que el maestro Gabriel Uribe fue un hombre orquesta y un trabajador incansable de la música y para sacar adelante a sus hijos llevaba un ritmo de trabajo de muchísimas horas al día después de una noche de toque con la orquesta de Lucho Bermúdez tenía que hacer un programa en vivo en las emisoras de Bogotá entre esos nocturnal colombianos yo recuerdo con el maestro Oriol Rangel y viendo como Lucho Bermúdez le hizo el tema a Gabriel Lucho que lo acabamos de escuchar veamos como el maestro Oriol Rangel compone en honor a Gabriel Uribe el tema Ríete Gabriel ¿cómo lo hizo? resulta que en medio de tanto trabajo Gabriel Uribe llegaba al punto de con alfileres pincharse la punta de los dedos para no dormirse del cansancio y después de esa trasnochada con la orquesta de Lucho Bermúdez estaba en plena actuación con el maestro Oriol Rangel el nocturnal colombiano y estaba a punto de dormirse y con una cara de cansancio con una cara como de difunto le decía Oriol Rangel y le dijo deja esa cara de difunto Ríete Gabriel y el maestro Gabriel Uribe se despertó sobresaltado y con el saxofón sacó el sonido de una carcajada haciendo como caso a eso que le dijo el maestro Oriol Rangel Ríete Gabriel, o sea una carcajada en saxofón después el maestro Oriol Rangel le dijo por favor repítame las notas de ese tema que hizo ahí en el saxofón necesitamos sacar ese tema en algo inolvidable de la música colombiana un tema cumbre de esta música de los años 50 y tenemos las dos versiones para cerrar este paréntesis para ver la música de Lucho Bermúdez como llegó por un lado a Gabriel Uribe y por el otro lado como herencia a su hijo Jaime Uribe dirigiendo a los hispanos y a los graduados y él como director artístico de Gustavo Quintero muchos años vamos a escuchar las dos versiones de Ríete Gabriel para cerrar este recorderis de Gabriel Uribe y de Jaime Uribe Gabriel Uribe y Jaime Uribe con la versión de Ríete Gabriel ahí van con la versión de Ríete Gabriel ¡Gracias! 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 tesis que bien valía la pena hay unos genios de la música colombiana que tienen que ver con el éxito de otros genios y eso ha sido Gabriel Uribe el maestro Jaime Uribe en la música de Gustavo Quintero y ahí los tuvimos en su paso con referencias de Oriol Rangel del maestro Lucho bueno, toda una historia enseguida vamos a recordar como en 1955 Lucho Bermúdez compone una canción al fruto de su amor con Matilde Díaz, su hija Gloria María a propósito la madrina de bautismo fue Celia Cruz en Cuba maestro Lucho conoció mucho mundo y le hacía canciones a todo realmente en especial en este caso a la hija, a Gloria María vamos a disfrutar como le canta con amor a su hija ahí va Gloria María gloria María gloria María pedacito de mi ser gloria María esta cumbia es para ti mi vida ven, mi cielo cariño ven, te quiero gloria María gloria María gloria María gloria María gloria María me, gloria María Gloria a María, Gloria a María Son tus ojos mi vivir y tu risa una canción Mi vida, ven, mi cielo, cariño, ven, te quiero Gloria a María, Gloria a María Eres como mi existir, angelito, mi vida, ven, mi cielo, cariño, ven, te quiero Esta es la cumbia sabrosita que yo te canto vida mía Tú eres mi consentida, Gloria, Gloria a María Mi vida, ven, mi cielo, cariño, ven, te quiero Mi vida, ven, mi cielo, cariño, ven, te quiero Bueno, Lucho Bermúdez componía a todo lo que lo rodeaba Y en alguna ocasión tuvo que estar en San Andrés A propósito del litigio, el problema tan grande que tiene Colombia en este momento Con la situación de la isla de San Andrés y de su mar Y el coro de la canción dice San Andrés, San Andrés, qué bonito es Un tema de Lucho Bermúdez de hace muchos años Vamos a escucharlo en la versión de los hermanos Martelo Y enseguida, un tema que fue compuesto en 1939 Dentro de todo lo que lo rodeaba en Cartagena Se llama Tambores de Chambacú Ahí van los dos pegaditos Aletas de mil colores en la isla de San Andrés Aletas de mil colores en la isla de San Andrés Refugio de los amores, donde Dios insume de Refugio de los amores, donde Dios insume de Un concierto de murmullo, son tus palmeras simbriantes Y mariposas de nieve en las velas de navegante Y mariposas de nieve en las velas de navegante San, San, San Andrés, qué bonito es San, San, San Andrés, qué bonito es Johnny King, qué lindo eres Tonos de verde y azul, son las olas de tu mar Tonos de verde y azul, son las olas de tu mar Azúcar en tus arenas, espumas en tu coral Azúcar en tus arenas, espumas en tu coral Por las que lloran el recuerdo de los que fueron piratas Y ofrendaron sus tesoros con rumores de serenata Y ofrendaron sus tesoros con rumores de serenata San, San, San Andrés, qué bonito es 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 San, San Andrés, qué bonito es Tambores de Chambacú, tambores de Chambacú, Chambacú. Tambores de Chambacú, tambores de Chambacú. Tambores de Chambacú, tambores de Chambacú. Tambores de Chambacú, tambores de Chambacú, que van sintiendo mi pena. Cuando tengo tristeza, y en el alma un anhelo, grito con sentimiento, ay cumbia, ya te quiero. Tambores de Chambacú, tambores de Chambacú, que van sintiendo mi pena. Chambacú, Chambacú, tambores de Chambacú, Chambacú. Chambacú, tambores de Chambacú, Chambacú. Chambores de Chambacú, Chambacú. Chambacú, Chambacú. Chambacú, tambores de Chambacú. Chambacú, tambores de Chambacú. Chambacú, y en el horario de día mayor. Haciendo el lanzamiento de la temporada dos mil doce del programa cincuenta años con Gustavo Quintero. Desde mañana, lunes, veintiséis a las once de la mañana. con repetición a las 11 de la noche vamos a recordar al maestro Lucho Bermúdez con un tema que compuso en 1953 luego de un paseo por la ciudad de Santa Marta donde conoció a una familia de apellido Sánchez y había unos primos que eran unos parranderos de miedo y quien dijo miedo les compuso el tema de los primos Sánchez vamos a oír el tema con la orquesta de Lucho Bermúdez que se llama los primos Sánchez ahí va ¡Primos Sánchez! Los primos Sánchez son son parranderos los primos Sánchez son son cumbianeros los primos Sánchez son los primos Sánchez son los engañé queridos oyentes ahí estamos oyendo es ni más ni menos a los teenagers con Gustavo Quintero en 1964 llevaron al acetato el tema de los primos Sánchez dentro de un mosaico muy bonito donde incluyen un tema romántico que se llama dueño de mi corazón un cha-cha-cha entonces ahí que sirva esto para presentarles esa versión de los primos Sánchez por Gustavo Quintero pero entonces vamos a oír la versión de Lucho Bermúdez y enseguida el mini mosaico que hicieron los teenagers en 1964 con los temas dueña de mi corazón cha-cha-cha y los primos Sánchez ahí cerramos este trío de canciones preciosas ahí van ¡Gracias! 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 Que te saques, lucha, que te saques! ¡Arriba Samaria! ¡Arriba! 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 Siempre me decías yo te quiero mucho y que no era engaño pero aquel amor que al convertirse en realidad más tarde fue una decepción. Hoy pasan los días y pasan las noches pasarán los años pero en el dolor de mi amargura tú serás la dueña de mi corazón. ¿Por qué negar que nos amamos de corazón a corazón? ¡Arriba! 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 Arturo, Arturo García, es un hombre dondadoso. Es el rey de la alegría, de un sentir maravilloso En Ovejas y San Juan, se distingue el sabanero Del Carmen y Corozal, don Arturo es el primero A gozar, Churito, a gozar Del Carmen y Corozal Del Carmen y Corozal Seguimos entonces con este concierto radial De celebre la música desde la FM Universitaria Boyacá Escuchamos a Arturo García la versión de su mismo compositor El maestro Lucho y su orquesta Vamos enseguida a recordar como centenares de veces en Colombia Alternó Gustavo Quintero con los graduados, con los teenagers, con los hispanos, con el maestro Lucho Bermúdez Un baile en la ciudad de Cartagena Donde arranca el tema de la presentación de los graduados con Gustavo Quintero en vivo Año 1971 Donde destaca el hecho de alternar con el maestro Lucho Bermúdez Enseguida su versión de Arturo García con los graduados con guitarra, con solo box Con la alineación original de Laureano Gómez, de Alberto Robledo, Jaime Uribe, Gilberto Quintero, Jaime Villa Gustavo ¿Quién más estaba por allí en la tumbadora? Álvaro Velásquez El chengue en la batería Entonces la versión de esa noche con esa orquestación del sonido clásico, del sonido paisa De clarinetes, de saxofones, de guitarra y de solo box Y luego una versión de los graduados ya en 1982 Con trompetas, una orquesta de 12 músicos, dos trompetas Ya no había guitarra, no había solo box, teníamos en el piano Y en ese tema lo canta Gustavo con Jaime Arango Fue el segundo cantante de los graduados en esos años 81, 82, 83, hasta el 85 tal vez Vamos entonces, ¿cómo se presentaba Gustavo con el maestro Lucho Bermúdez en un mano a mano? ¿Cómo interpretaba un tema de él, Arturo García, en los años 70 y cómo lo hace en los años 80? Ahí van esos tres tesoros musicales Así señores, hilvanando canciones y haciendo este tercer día de carnaval La tercera noche feliz, presentamos con orgullo al conjunto de Los graduados con Gustavo Quintero ¡Ese es Colombia! Damas y caballeros, muy buenas noches Estamos muy contentos de llevar el tercer día Lleno de fiesta y alegría Y de compartir los honores Con la República de Venezuela, Renato Capriles Y los melódicos, ganadores del Congo de Oro Lo mismo que nuestro maestro tradicional El maestro Lucho Bermúdez y su orquesta ¡Ese es Colombia! Un pobrito viejo, esos que me gustan a mí ¡Arturo García! ¡Hetro García! ¡Ale! ¡Ale! ¡Todo ahí! ¡Vamos a bajar a la gente, hombre! ¡Un azulito! Arturo, Arturo García es un hombre bondadoso es el rey de la alegría de un cantar maravilloso en Ovejas y en San Juan se distingue el sabanero del Carmen y Corozal Don Arturo es el primero ¡Ajá! 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 Arturo, Arturo García es un hombre bondadoso es el rey de la alegría de un cantar maravilloso en Ovejas y en San Juan se distingue el sabanero del Carmen y Corozal Don Arturo es el primero ¡Ajá! 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 ¡Gracias por ver! 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 Hay que recordar cómo cuando en el año 57 ganó el reinado nacional de la belleza Doris Gil Santa María para ir a mis universos en 1958, una mujer muy hermosa que pudo más el amor que el reinado y se casó en el 58 con un alemán de apellido Wickenback. Que por allá en los años 80 y 90 fueron secuestrados por las FARC y terminaron muertos, asesinados por esta organización ante el no pago del rescate, muchísimos meses secuestrados. Esta mujer por amor no fue el reinado en su universo y en su lugar fue Luz Marina Zuluaga que ganó el reinado. Y los Teenagers con Lucho Bermúdez estuvieron animando el matrimonio de Doris Gil Santa María con Wickenback en Medellín. Estuvieron en Manizales a la llegada de Luz Marina Zuluaga toda la Feria Manizales de finales del 58 y amanecer del 59. Y en bailes históricos en el club militar en Bogotá, donde eran ya unos ídolos, tal vez más ídolos que el mismo maestro Lucho. Pero el maestro Lucho lo decía que eran realmente extraordinarios. En un disco de los Melódicos también están destacados estos Teenagers. Vamos entonces a escuchar ese mosaico de Diana María, de los Teenagers, y luego una presentación en vivo de los graduados en 1987 ya como una orquesta de 14 músicos, trompetas, trombones, con trabajo, en baila aquí en la ciudad de Tunja en el Club del Comercio, con el tema completo de Diana María. Ahí van esos dos temas maravillosos. Cuando vengo a Maracaipo, y me pongo a recordar, viejos tiempos del milagro, Santa Rosa y el empedrado, Sabaneta y la peintas, tierra negra y la pomona, bellavista y la delicia, los salticos y Santa Cruz. Maracaipo, Maracaipo, aunque lejos yo te sienta, no hay momento de mi vida que no esté pensando en ti. En el verde de tus campos, y en el lago que me baña, desde el día en que nací. Y por eso Maracaipo, tres regalos yo te traigo, tres regalos que guardaba, para ti, mi corazón. Mi alegría de Zuliano, la franqueza de mi mano, y el saludo de un hermano, Maracaipo de mi amor. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. Tiana María baila mi son, que es alegría del corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 El canto de nobleza que me hace soñar Tunja tiene su vez, el canto lleno de grandeza que me hace cantar Tunja llena de pasiones, el canto de nobleza que me hace soñar Con este porro te quiero dar ¿Quién iba a imaginarlo? La gente de Tunja y Boyacá celebrando, oyendo a Lucho Bermúdez con su composición a la ciudad de Tunja de 1965 Continuamos este recorrido por la música colombiana con otra composición inmortal del maestro Lucho Se llama El Marañón Y veamos enseguida como los teenagers también llevaron al acetato el tema del marañón dentro de sus mini mosaicos de 1964 que fueron éxitos esplendorosos en ese aguinaldo boyacense de ese año Lo acompañan de una balada de Leo Dan que se llama Siento que te amo O sea, un mini mosaico con el tema Siento que te amo y enseguida El Marañón Vamos con esa pareja de temas lindos que se llaman El Marañón y Mosaico de los Teenagers Ahí va El Marañón Tiene un sabor que gusta siempre en un frenesí El Marañón es sabroso y nunca pica como el ají El rico jugo del Marañón aunque la boca quiera apretar No se parecen nada al melón y a los que bailan el cha-cha-cha Ay, 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 bailar muy sabrosito con El Marañón Ay, 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 gozar apretadito con El Marañón El Marañón es sabroso y nunca pica como el ají El Marañón es sabroso y nunca pica como el ají El Marañón es sabroso y nunca pica como el ají El Marañón tiene un sabor que gusta siempre en un frenesí El Marañón es sabroso y nunca pica como el ají El rico jugo del Marañón aunque la boca quiera apretar No se parecen nada al melón y a los que bailan el cha-cha-cha Ay, 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 bailar muy sabrosito con El Marañón Ay, 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 gozar apretadito con El Marañón Ay, 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 bailar muy sabrosito con El Marañón La vida tampoco es fea pero tiene algo que a mí me gusta Mis esperanzas nacen de mi alma Nacen con fuerza y nacen con alma Pero la vida marca un destino Tarde o temprano caemos en él Y la mentira trae problemas Que solo el tiempo sabe borrar Pero la vida marca un destino Tarde o temprano caemos en él Y la mentira trae problemas Que solo el tiempo sabe borrar Música El Marañón tiene un sabor Que gusta siempre con frenesí El Marañón es sabrosón Y nunca pica como el acrí Qué rico jugo del Marañón Aunque la boca quiera apretar No se parece nada al melón Ni a los que bailan el cha-cha-cha Ay, 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 bailar muy sabrosito con El Marañón Ay, 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 ay Cosar apretadito con El Marañón Conja tienes un encanto lleno de grandeza Que me hace cantar Conja llena de pasiones Canto de nobleza Que me hace soñar Conja tienes un encanto lleno de grandeza Que me hace cantar Conja llena de pasiones Canto de nobleza Que me hace soñar Con este porro te quiero dar El ritmo alegre Para bailar Lucho Bermúdez A Tunja se llama este tema A Tunja es el título Un tema escondido Que me encontré por allá En un LP de Lucho Bermúdez de 1965 Que se llamaba Una mezcla de la cumbia Y el pata a pata Entonces era el pata cumbia Y dentro de ese LP está el tema A Tunja Continuamos esta celebración de música colombiana De Gustavo Quintero Interpretando a Lucho Bermúdez Nos vamos enseguida con La versión del maestro Lucho De su tema clásico inmortal Tolú Y enseguida En vivo la versión De los graduados En 1982 Ahí va pues Tolú La versión clásica inmortal La versión clásica inmortal La versión clásica inmortal ¡Gracias por ver el video! 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 del programa y de la expectativa de tener el programa diario desde el día de mañana a lunes de 50 años con Gustavo Quintero, todos los días a las 11 de la mañana con repetición a las 11 de la noche y los días sábados esperamos contar con el beneplácito de Pablo Emilio, Sanabria, Salamanca vamos a hablar de que la música llanera nos deje un campito para tener dos horas el día sábado y los domingos unos especiales, unos cuatro especiales de tres horas como el del día de hoy en el horario del día mayor, depende de cómo logre organizar la actividad del fin de año nuestra directora Nancy Buenahora les contaba de la Feria de las Flores, que tiene una anécdota con este ingeniero Gabriel Alarcón que en 1987 se resistía a ingresar al Club del Comercio atestado de gente en el mano a mano de Gustavo con Rodolfo y los graduados y lo primero que oyó desde las afueras del club fue el tema de la Feria de las Flores con la música de los graduados en una orquesta de 14 músicos que lo hizo ingresar como un resorte al Club del Comercio entonces las tres canciones se rematan con la Feria de las Flores en vivo con los graduados de Gustavo Quintero en 1987 ahí va ese trío de belleza ¡Gracias! 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 Vígale, chingo Esta es la feria de las flores Óyela, qué sabrosita está Paisa que lleva mis sabores Ay, mírala, que parece un rosal Esta es la feria de las flores Óyela, qué sabrosita está Paisa que lleva mis sabores Esta noche vamos a parrandear Esta es la feria de las flores Óyela, qué sabrosita está Paisa que lleva mis sabores A la feria vamos a gozar Ándale pa' la ciudad de las flores Medellín Ahí voy Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni guapo que se me atore En mi caballo repinto Yo he venido de muy lejos Y traigo agua ardiente listo Pa' beber y pasar bueno A través en la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa paisa Que es la flor de mis amores Hay el Uber Uber Molina Cuña de caballo Uber Un saludo ¡Gracias! 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 En mi caballo, repito, llueve. 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 Gentes tan especiales que nos sintonizan. Por decir algo, imaginen ustedes, en Murcia. Eso es la provincia de Murcia en España. Y lo describe muy bien Rafael Antonio Moreno. Moreno Castañeda dice que está en las orillas del Mediterráneo español. Juan Diego Ruiz en Perú, Rafael Ortega en Quito, Jaime Valencia con su sección que sigue inmediatamente del programa, su comentario. Jaime Valencia Llanos desde Zarzal en el Valle, Fabio González en Marinilla, Antioquia. Y Daniel Pardo, por citar solo una pequeña muestra de grandes oyentes de 50 años con Gustavo Quintero. Les presentó Álvaro Torres. Nos vemos con otro tema. El próximo sábado, Dios mediante. Con este tema termina el repaso de hoy por la discografía de Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá. Prográmese con 104.1, UPTC Radio y recuerde las fiestas maravillosas de los años 70 y los mejores temas de Navidad y Año Nuevo de los últimos 50 años con Gustavo Quintero. 50 años con Gustavo Quintero, la cita que no puede fallar. ¡Esa es Colombia! ¡Suscríbete al canal!